Ahora, todos tomen una tarjeta y califiquen los platillos considerando presentación, textura y sabor. ¡Oh, esperen! ¡Niños, necesito retroalimentación! Ay, también me comí mi tarjeta. Lo que falta ahora son pequeños detalles. ¡Con papá nos necesita! Ay, supongo que no está aquí. ¡Hola a todos! Solo quiero agradecerles por ayudarme con esto. ¡Tarán! ¡Está súper bien, papá! Solo queda una cosa por hacer y es algo muy importante. ¡Publicidad! Tengo un vagón lleno de volantes para que los repartan por toda la ciudad. Nada elegante, solo es para anunciar gran comida a un gran precio. ¿Podría ser nuestro lema? Eh, papá, creo que hay un error. ¿Qué? ¿Vengan a la mesa de Lynn para nuestra, eh, glándula apertura? ¡Ay, no! ¡Bier! Suena a que ofreces tratamiento para la linfadenitis. ¿Qué voy a hacer? No hay tiempo para reimprimirlos. ¡Ay, no! Esto es malo. Así nadie va a venir y estaremos totalmente hundidos. Oye, papá, tengo una idea. ¿Por qué no nos encargamos de la promoción? Seguro se nos ocurrirá algo. ¡Sí! ¡Podemos ayudar, papi! ¡Por supuesto! ¡Mis glándulas quieren hacerlo! Ah, chicos, gracias. No saben lo que significa para mí. Y sé que se les ocurrirá algo brillante. Cuando trabajan en equipo, siempre es así. Cortando, cortamos tubérculos ya. ¡Sí! Raíces corté. ¡Sí! En tierra esta pancha las lavé. También rebanamos así. Cortando, cortamos, también rebanamos. Cortar, cortar, también rebanar. ¡Mi dedo! Lisa, cariño, ¿ahí estás? Padre, vengo a darte la solución a tus problemas promocionales. ¡Oh! ¿Hiciste tu propia promoción? Sí, me encargué yo misma de hacer una oferta a clientes potenciales. Canastas de papas fritas sin fondo en la compra de una entrada. ¡Es una gran idea, banquecito! Aparentemente. Acabo de anotar cuatro mesas con muchos clientes. Todos quieren sus papas interminables. ¡Enciende las traidoras! ¡Dos promociones a la vez! ¡En serio tuve hijos creativos! Pelar y cortar, pelar y cortar. Mis papas fritas a preparar. ¡Sorta! ¡Au! ¡Mi dedo! ¡Papá, adivina qué! ¿Trasero de pollo? No, no, no. No es tiempo de bromas. Tengo que decirte de la genial promoción que hice. ¿Tú hiciste promoción? Ajá. Y seguro atraerá a cientos de personas. Estuve diciendo que si celebras tu cumpleaños aquí, tendrás un postre gratis y todo el personal te cantará una canción de cumpleaños. ¡Es una idea fantástica, preciosa! Y nuestro primer cumpleañero está listo para su canción. ¡Ven! ¡Te enseño la letra en el camino! ¡Y uno, dos, tres! Muy feliz cumpleaños de todos los de aquí. Disfruten muy contentos en la mesa de Lynn. ¡Ey! ¡Y tú, postre de cumpleaños! ¡Se lo traeremos en un momento! ¡Papá! ¡Arrasé con todo esto de promocionar! ¿Lo hiciste? Traje a todo mi equipo de softball. ¡Les dije que tendrías una promoción especial para ellos! Está bien. ¿Y qué es? ¡Si no recibes tu comida en 15 minutos, eh, cuatis! ¡Y se lo anunció en el juego, así que el otro equipo también vino! ¿Qué? ¡Oh, y empieza a cocinar, porque ya van como ocho minutos! ¡Pero yo! ¡Espera, espera! Bueno, está bien. Primero, pastel de cumpleaños. Luego, segundo pastel. Papas fritas. Corrección, necesito muchas papas fritas. Comida para mascotas. ¡Ah! ¡Lynn, no hay tiempo de pensar! ¡Solo cocina! ¡Es una locura allá afuera, Lynn! ¡Tal vez quieras verlo! ¡Te tengo, amigo! Soy Katherine Mulligan desde la mesa de Lynn, con el hombre detrás del nombre. El chef Lynn Loud. Esta ha sido la apertura más exitosa que Royal Woods haya visto. ¿Cómo lo hizo? ¡Oh, qué modesto! ¿Cómo se siente? ¡Eso apuesto! ¿Y cómo planea celebrar? ¡Un buen descanso y no lo culpo! Bueno, Lynn Loud es un hombre de pocas palabras, pero deja que su comida hable por él. Soy Katherine Mulligan y les digo que si buscan una deliciosa comida en familia, no duden en venir a La Mesa de Lynn. ¡Hola! ¿Qué mola, mis ayudantes especiales? ¡Era broma! ¡El sándwich no habla! ¡Soy yo, Alberto! ¡Ja, ja! ¡Suban, pase, pase! Les dije que era excéntrico. ¡Qué divertido! El cubano es el sándwich que mi abuelo comía al trabajar en el trapiche en La Habana. ¡Me gusta preparar al cubano con una canción! Espérate, espérate, tomaré un pan. Pan, mostaza, jamón, un pepinillo y algo de queso. Pon el panini en la prensa del pan y ahí está. ¡Sólo eso! Pan, mostaza, jamón, un pepinillo y algo de queso. Pon el panini en la prensa del pan y ahí está. ¡Sólo eso! Ah, no quedó tan mal. El queso se derritió. ¿Estamos listas? No. Uy, ahora servicio al cliente. Traje a unos amigos para ayudar en esta parte del curso. ¡Ah, tenemos hambre! Quiero un cubano con cinco pepinillos. Por arriba tostado, sin queso, porque me da gases. Y no sean tacañas, con la mostaza. Con gusto. Jamón, pepinillo, queso. Tengo la mostaza. Aquí tienes. Les dije que no fueran tacañas con la mostaza. ¿Si puedes? No, intento. Bueno, por lo general haría un alboroto, pero este sándwich está delicioso. ¡Ay! Les dijo que sin queso. Gracias. Yo les dije que no como queso. Trabajar en un camión de comida es impredecible. Veamos cómo reaccionan a las sorpresas. ¡Rottenbueyes! Condimentos derramados. ¡Vuelta cerrada! Aquí tiene. Lo lograron, chicas. Hicieron los cubanos perfectos. Terminaron el curso. Trabajarán en el concierto. Lo logramos. ¡Iremos al concierto! Mostaza, jamón, pepinillos, queso. Tenía mis dudas, pero es bueno. Si crees que cocino bien, admira mis grandes pasos. Lo llamo el robot. Vayan a ver el concierto. Sí podemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos cubanos más! Vaya, pero si es el hojalata. Largo cerebro de ave, estoy ocupado. Oye, Sancho, ¿cómo se llama un montón de metal inútil? ¡Se llama robot! ¡Oh, vaya! ¡Al fin llegamos! ¡Y estamos juntas! ¡Twelve is midnight! ¡Twelve is midnight! ¡Twelve is midnight! Estuvo bien dejar a Casey con el robot, ¿verdad? Es profesional. Estarán bien. Mostaza, jamón, pepinillos, queso. Mostaza, jamón. Oye, a ese cubano le falta jamón. Mis proporciones están bien medidas. A volar. ¡Ay, ya me voy! ¡Oigan, ya basta! Bien, lo dejaré. ¡Qué gracioso hojalata! ¿Por qué parece que nos movemos? ¡Rápido, al frente! ¡Sujétense! ¡Sí! ¡Jun Juan es aún más perfecto en persona! Para la última canción, queremos a dos seguidoras para que canten con nosotros. ¡Nosotras! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Es el robot? ¡Perdimos el control del camión! ¡Fue su culpa! ¡Y nos acercamos al concierto! ¡Ah! 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 ¡Rei-Zu-Ku! ¡Ah! 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 Lo que caiga del cielo da igual, te amo. ¡Ah! ¡Aplastamos a Twelve East Midnight! ¡Uy! ¡Gracias al cielo! ¿Están todos bien? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cubano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es el mejor sándwich que haya comido! ¡Ah! Bueno, empecemos a cocinar. Primero, tu abuela Gail pidió una docena para su club de paracaidistas. ¡Ah! ¡Cocinar! ¡Ah! Buena etiqueta. ¡Gracias! Dibujo un minicómic en todas. Por diversión, ¿sabes? ¡Oh! Galletas Clean con McCloud. Bien, la primera docena está lista y solo tardamos... ¿Cuatro horas? ¿Cuántos pedidos tenemos que hacer para mañana? Diez pedidos con un total de quince docenas de galletas. Nos llevará... ¿Lisa? Sesenta horas o dos días y medio. Y eso es sin ir a hacer popó. ¿Tú nos escuchabas? ¿Cómo? Estoy en casa de Clyde. Tus medidas de vigilancia son muy exageradas. Escuché por tu walkie-talkie, babushu. ¿Ah? ¡Oh! Bueno, gracias. De nada. Y un consejo gratis. Contrata empleados. Si dos sopencos pueden hacer una docena de galletas en cuatro horas, piensa cuántas galletas podrán hacer seis o siete sopencos en ese tiempo. Oye. Consejo gratis. Busca un lugar de trabajo más grande. ¿Cómo sabes las dimensiones de mi cocina? ¡Ya me voy! ¿Y conocemos a alguien con experiencia profesional en la cocina? No, pero puedo pensar en otras personas que podrían ayudar. Gracias por venir. Mis hermanas estaban muy ocupadas para ayudar, pero a ustedes les vamos a pagar. Y se llevarán las galletas sobrantes que puedan comer. ¡Soy Blanchita! No lo sé, amigo. ¿Red de cabello? Estos rizos no se tocan. Solo ponte el arroz. Relájese, señora. Ese rodillo es antiguo. Ay, perdón. Seré más gentil. Un poco menos de agresividad. Apenas estoy presionando. Sí, mejor yo lo hago. Bueno, la etiqueta está bien, pero ¿está mordida? ¿Qué? ¿Todas las galletas lo están? ¡Zack! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Es control de calidad? Malas noticias. No hay mantequilla. Cielo, ya usé todos mis ahorros en la primera ronda de ingredientes. Y yo usé los míos en ese rodillo antiguo. Tranquilos, amigos. Yo me encargo. ¿Y quién de ustedes tiene mano suave? Chicos, miren la banda transportadora que hice. Esto ayudará a hacer las cosas más rápido. Lo logré con la caminadora que tus padres querían regalar. ¿Ven? Es una línea de procesos y... No siento, pero ninguna galleta vale todo este desastre. Apoyo a Ross. Igual. Vamos, mejor hay que terminar el proyecto de historia. ¡Nuestro proyecto de historia! No lo hemos empezado. Pero le prometimos galletas a todas las personas. Pues creo que hay que poner manos a la obra. ¡Polgo para bañar! ¡Canela! ¡Avena! ¡Ah! ¡Calapé! ¡Ah! Sí. La última. Terminamos. Las galletas para su aniversario, señor. Perdón, porque se ven horribles. Trajimos esto también. ¡Oh! Pues gracias. También arreglamos la máquina de pudín. Era el problema. ¡Son los dientes de Scoot! ¡No pueden probarlo! ¡Ah! Ya entiendo, chicos. Mordieron más de lo que podían comer. ¡Ah! ¡Ah! Sí, nos equivocamos. Creímos que seríamos los reyes de las galletas de Royal Woods. Pero hay más en un negocio de lo que creímos. Manejar empleados, hacer inventario, lidiar con vacas lecheras. ¡Ja, ja, ja! Tranquilos. Habrá mucho tiempo para que lo entiendan cuando sean grandes. Mientras tanto, disfrúten ser niños todo lo que puedan. ¡Claro! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Lari, Bobby, os hemos guardado un sitio. No, nosotros hemos guardado uno. A mí. Y se nos sentamos en medio. Probad mi relleno macerado en piel de pavo. ¡Os va a encantar! Pero antes, probad mis tamales. Los he hecho extra fuertes. Extra fuertes, qué maja. No quieren picante, quieren dulce. Tomad, probad mis patatas cubiertas de chocolate blanco. ¿Cómo sabrá usted lo que quieren? Está claro que lo que quieren es mi salsa casera de mole y pavo. Quiero proponer un brindis. Bobby, Lori, para nosotros es muy importante teneros a nuestro lado. No sé si puedo seguir con esto. ¡Oh, mamá! Disculpa, si me permites. Sé que os importa mucho, Rita, pero con el debido respeto, nos importa más a nosotros. Bueno, Héctor, no creo que sea así porque no hay nada más importante para nosotros, ¿vale? ¿Eso creéis? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. Dejemos el brindis. Puedo decirlo infinitamente mejor con música. Queremos a Bobby y a Lori más que nadie en el mundo. ¡Familia! Perdón. ¿Cómo te atreves? Controla a tus hijos. Aquí no se puede celebrar una acción de gracias. Pues si no os gusta, marchaos cuando queráis. No, Bobby, tú quédate. Eso es lo que queréis, ¿verdad? Quitarnos a nuestro queridísimo Roberto. Oh, oh, como si vosotros no lo hubierais intentado con Lori. Pues, ¿sabes qué, listilla? Va a ser que no. Familia, parad, por favor. ¡No te metas! ¿Quién querría pasar la acción de gracias aquí mascando tu pájaro seco? ¡El pagama está riquísimo! A lo mejor el problema es tu salsa pasada de fecha. ¿Alguien ha dicho salsa? ¡Ah! ¡No! ¡No se la merecen! ¡Ah! Error, error. ¡Bin, bin! ¡Mi cuadro! ¡Ya basta! Sé cómo zanjar esto. ¡Sí, con un pulso! ¡Dande! No, vamos a preguntar a Lori y a Bobby dónde quieren pasar la acción de gracias. Esto, ¿a dónde han ido? Y así es como Bobby y Lori acabaron en la única tienda abierta los 365 días del año, las 24 horas, excepto en la temporada de pesca. Lo siento, Bobby Vito. Sé que querías tener una acción de gracias en condiciones este año. No es para tanto. He encontrado cecina de pavo. ¡Cáscaras de cecina! ¡Santa salchicha! ¡Vaya! ¿Cómo nos habéis encontrado? Rastreadores. ¿Os habéis ido antes de probar mi pastel? ¡Ja! ¡Les gustaría más mi flan! ¿Flan? ¡Tororo! ¡Tarta, tarta, tarta! ¡Basta! ¡No os dais cuenta! Por eso nos hemos ido. No aguantábamos las peleas y las rivalidades. ¡No queremos elegir un bando! A lo mejor deberíamos empezar a pasar acción de gracias nosotros solos. Bueno, nadie quiere eso. Nosotros no lo queremos. Lori, Bobby, siento mucho que nos hayamos comportado como niños. Lo sentimos mucho. Es que es muy duro ver que os vais. ¿Sabéis qué? Quedaos con Lori y Bobby en acción de gracias. Bueno, Dios sabe que no hemos hecho nada para merecerlos. Deberían pasarlas con vosotros. ¡Eh! Tengo una idea. Y si os rotáis cada año, ¿eh? Como los perritos que vendo con un sobreprecio de un 40%. En vacaciones menos. A nosotros nos vale. Me alegra que hayamos resuelto el futuro. Pero ¿qué pasa ahora? ¡Me muero de hambre! Bueno, aquí hay perritos, semillas de girasol y 20 tipos de cecina artesanal. A lo mejor podemos organizar aquí la cena. Me apunto. ¿Y yo? Oh, podríamos alegrar este sitio. Aún me queda algo para decorar en el coche. Te ayudo. Y esta es la historia de cómo Flip salvó acción de gracias. Las dos familias se unieron para dar gracias y para celebrar la abundancia de la mítica gasolinera de Flip. Hay que lucir bien para cocinar bien. Oye, ¿qué hay de mí? Ah, claro. Ahí tienes. Ahora, dame el de Mario. Ah, sí. Primera tarea. Huevos. La estrella del rock en el mundo de la comida. Se pueden cocer, hervir, freír, batir en quiche, en pastel o benedictinos. Oh. Y siempre recuerda. Cuida bien tus huevos. Pa, 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 reto. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! Sabía que podía sacarte una sonrisa. ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Rómpela! ¡Rómpela! ¿Y cómo lo hice? Siempre quise saber cómo sería como un huevo. Y es más hermoso de lo que nunca imaginé. ¡Charles Malo! ¡No te comes mi cara! Huevos. ¡Guau, linda! Gran trabajo con el cuchillo. Firme, pero seguro. Momento. Un buen chef siempre revisa el plato de vegetales. ¡Para chuparse los dedos! ¿Entiendes? ¡Eres muy gracioso! ¡No estaba limpio! Vegetales. Terminé el pastel, Volcán. Pues tiene las cuatro C's de un gran pastel. ¡Chocolate, chocolate, chocolate y creatividad! Ah, cariño, ¿cuánto polvo para hornear usaste? ¡Oh, no lo sé! Dijiste un chiste y me distraje. ¡Ay, no! ¡Lo siento, papá! ¡Oh, no, Luan! ¡Me encanta! Los pequeños accidentes en la cocina son la diversión. ¡Para cómo, claro! ¡Pastel! Examen final. Preparar la cena para diez o más personas. ¡Ay, toda una cena! ¡Suena intenso! Intenso, pero divertido. La mejor parte de ser chef es darle felicidad a los demás con la comida. ¡Y tengo el plato perfecto! Pasta, almejas, mantequilla. ¡Oh, Gio! ¡Papá, no cocinaré a mi hámster! ¿Qué? ¡No, no! ¡Vete, Gio! Es mi famoso Lin Winnie. El primer plato que le hice a alguien. Y ahora es tu turno. ¿Tú crees que pueda hacerlo? ¡Claro! Además, ¿quién mejor para probar tu comida que tu familia que te quiere y te apoya? ¡Tengan paciencia! Tú puedes, hija. Bueno, lo que tienen en el plato es el famoso Lin Winnie de papá con almejas. Está preparado al dente al burro con salsa blanca y terminado con un toque de perejil. ¡Buen apetit! ¡Sí! ¡Está muy delicioso! ¡Está delicioso! ¡Me encantó! ¡Hola! ¡Lograste! Cena para diez. ¡Ay, vaya! Tenías razón, papá. Ver los platos vacíos y las caras felices se siente tan cálido. ¡Linda, eso podría ser porque el horno está encendido! ¡No, no! ¡En serio! Se sintió casi tan bien como una risa en el escenario. Estoy triste de que la clase terminara. Me divertí mucho cocinando contigo. ¡Oh! Bueno, me alegra escucharlo porque la diversión no terminará. ¡Oh! ¿La cocina de Lin y Luan? ¡Sí! Así es, linda. Quiero que continúes el legado, Laud, y que tomes el restaurante algún día. ¿Qué? ¿Yo? No. ¿Qué? ¿Yo? ¿En serio? ¡Oh! ¡Puedo verlo! Tú y yo tomando el mundo de la comida por sorpresa. Dando chistes y chiles, haciendo bromas y donas. Bueno, sí me he divertido mucho. ¡Y aún hay más! ¡Mmm! ¡Acepto! ¡Está pasando! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Ven aquí, pequeña muñeca! ¡Rosa! ¡Se encogió mi camisa! ¡Es la camisa de Carlton! ¡Lanza malvaviscos! ¡Se te quiere! ¡Pero muero de hambre! Ah, ah, mi hijita, no antes de la cena. Y tampoco el helado para ustedes. Esta sí me queda bien. ¡Abuelo! ¡Esa es mi ropa! ¡Suficiente! ¡Fuera! Todos fuera de mi cocina o la cena jamás estará lista. También tú, Sergio. ¡Oye, abuela! ¡Pero era una oferta de tiempo limitado! ¡Ah! ¿Qué comes, Ronnie Anne? Oigan, tienen que probar esos tamales. ¡Son deliciosos! ¿Qué estás haciendo? Si la abuela se entera que comiste, te mata. Una vez descubrió al tío Carlos comiendo un churro de la pastelería, dejó de cocinarle todo un mes. ¡Ay, tuve que sobrevivir con waffles congelados! Se pone muy celosa cuando a alguno le gusta la comida de alguien más. Pero son los mejores tamales que he comido. ¡En serio! ¡Pruébenlos! ¡Guau! ¡A esto sabe el amor! Yo quiero uno. ¿Qué quieres? ¿Lo que cocinaste? ¡Qué bien! ¡La cena está lista! Plato elegante, responde. Mamá grande se acerca a la base. Entendido. Hombre mercado, espera mi señal. ¡Ah! ¡Oveja! ¡Ah! ¡Quítanela! ¡Ah! Entendido. Hora de actuar. ¿Espera qué? ¡No! ¡El profesor hizo las velas! ¡Ah! ¡Ay, peligro! ¡Estoy por estrellarme con mamá grande! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡El camión escapa! ¡Yo me encargo! ¡Rayos! ¡Se quedó enfrente del edificio! ¡Y la abuela está en la ventana! ¡Hay que pensar en otro plan! ¡El huracán pantera tiburón ninja está en posición! ¡Kurl! ¡Sólo necesitas un nombre! Aguarda y espera nuestra señal. Oye, abuela. ¿Podemos picar la cebolla por ti? ¿Puedes descansar? Oh. Gracias. Estaba cansada de estar de pie. Relájate. Bobby tiene Toto bajo control. ¡Quiero esa máquina de yogur de helado! Entonces, que ganen los mejores chefs. ¡Claro! Así será. ¡Al fin están listos para la batalla! Ahora, corran rápido y luchen por los ingredientes. En sus marcas, listos con patas. ¡No! ¡No! ¡No la necesito! ¡Toma la cebolla! ¡No te dejes roliar! Ya encendimos los ánimos. Con estos ingredientes podemos hacer mi famosa linsaña. No nos van a vencer. ¿No tendrán ninguna oportunidad contra mis tamales? No lo olviden, chefs. Esto es Cocina Combat. Así que todo se vale. Y me refiero a... ¡Cualquier cosa! Lincoln, ¿por qué no te escabulles con ella si aflojas su salero? Bien pensado, papá. Mi hija, ponle una pizca de sal. ¡Perdóname, abuela! ¡Fue un accidente! ¡Eso no fue un accidente! A ver si les gusta mi salsa y traficante. Oye, déjame probar la marinara, Lincoln. No tiene buen sabor. Tiene un poco de... ¡No puede estar tan caliente! ¡Se metieron con nuestra marinara! ¡No te metas con la marinara de un hombre! Tengo una idea resbalosa. Ahora, ayúdame a esparcir la masa sobre el maíz de... ¿Estás bien, abuela? ¡No sigue resbaladiza! ¡Esto sí es televisión! Ya sabes lo que dicen, hijo. Todo se vale en la guerra y en la cocina. Esto te enseñará a aceitar mi piso. ¡Sí, duro con tus chanclas! ¡Lepin, señor! ¡Es todo! Acaban de perder su invitación al Día de Acción de Gracias. ¡Sí! Pues gracias. Ahora ya no voy a tragantarme con tu pavo seco. Y pueden olvidarse de venir para Navidad. ¡Sí! ¡Bien! ¡Al fin que no nos gustan tus tamales esponjosos! ¡Oh! ¡Esta amistad se terminó oficialmente! ¡Me parece bien! ¡Lincoln, dile adiós a Ronnie Anne! ¡Para siempre! ¡Tú también, Ronnie Anne! ¡Esperen! ¿Qué? Yo no quiero eso. Yo tampoco. Oigan, ¿qué estamos haciendo? ¿Rompemos nuestra amistad solo por una cocina elegante? Tienes razón, Lincoln. Somos unos ridículos. Perdóname, Rosa. Tus tamales son más que increíbles. Muchas gracias. ¿Algo que tú quisieras agregar, tal vez? Oh, sí, por supuesto. Tu pavo es delicioso. Ay, Rosa, basta, por favor. ¡No, no, no! ¡Vuelvan a combatir! Tenemos una cocina de primera en juego aquí. Ningún premio es tan valioso como la amistad. Obvio, sí. Sabias palabras, abuela. Me encantan los finales felices. ¿Qué están haciendo? Dejen de abrazarse. ¡Aún tenemos un programa por terminar! ¿A quién le importa tu tonto programa? Sí. Aquí hay una bola curva de cocina para ti. Renunciamos. Esperen, ¿qué pasa si les pongo más premios? ¿Tal vez un auto nuevo? ¿Un viaje a Jamaica? ¡Ven de tenerlos, Matthew! Si no entrego el programa al estudio para despedirme. Perdona, Kai. Yo renuncio. Igual que yo. ¡Bien! ¡Váyanse! Creo que de ahora en adelante solo seremos el mugre refrigerador y ya. ¡Claro que sí! ¡Quiero una! ¡Saldrá enseguida! ¡Sí! ¡Border Blast! ¡Están deliciosas! ¡Sí! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Enseguida no vamos a tu orden! Ellos deben ser los dueños. Vamos a hablarles. Y listo. Bienvenidas a Padma Blast. Digo, Blugar Blast. ¿Qué les ofrezco? Padma, es la alarma de salsa de tomate. ¡Se acabó! No sé, Pierre. Sí la escucho. Ve a sacarla de emergencia. Lo siento, chicas. ¿Quieren dos hamburguesas? No. Queremos hablar sobre su letrero luminoso. Es muy brillante y no nos deja dormir. Disculpen un segundo. ¡Ay, no, 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 no! Tranquilas. Es salsa de tomate. ¿Qué les ofrezco? Bueno, por lo general no me quejo. Pero desde que abrieron... ¿Tienes una queja? No hay problema. Ponla en la caja de quejas y nos encargaremos. ¿Quejas? Su letrero es muy brillante. Su olor es muy fuerte. Su canción es muy ruidosa. Pero la caja de quejas es linda. ¿Ves? Te dije que hoy no estaba de humor. Bien. Sergio y sus amigos llegarán en cualquier momento. Igual que Sparkle Dude. Mira, Padma. El electricista arregló el letrero. ¡Se ve bien! ¡Ay, qué bien! Disculpen. ¿Acaban de decir que arreglaron el letrero? Ay, hola, chicas. Sí. Lamento haber tardado. Pero estamos muy ocupados. Y Pierre cree que puede arreglarlo todo sin ayuda. Oye, soy amigo. Solo empeora todo. Pero al final contraté a un experto. ¡Terminé! Hola, chiquitas. Baje la luz del letrero e instale extractores para el olor. Pueden dejar de quejarse. Y añadí vinagre a la salsa de tomate. Lo necesitaba. Nos salvó la vida. Además, también sacamos a Tommy de la rotación del coro. No tiene buena voz de pecho. ¡Orden para Dito! ¡Guau! ¡Debes tener hambre! ¡Guau! Se los agradecemos mucho. ¿Nos disculpen un segundo? Ay, no. Sí, ya atendieron todas nuestras quejas. Lo sé. Son amables. ¿Y ahora les va a caer la furia de las palomas? Hay que cancelarlo. Sergio, escucha. Aborta la misión. Repito. Aborta la misión. Sergio, aborta la misión. Repito. Aborta la misión. No te escucho. Voy a atacar. Sergio, ¿entendiste? Hola, soy Jim Sparklejute. Estoy en el nuevo y popular restaurante Burger Blast, donde voy a revelar otro secreto sucio. Las hamburguesas están hechas con carne de paloma. Díganos, ¿por qué usan carne de paloma y cómo pueden dormir tranquilos? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? No usamos carne de... ¡Ah! 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 Soy Jim Sparklejute, exponiendo todos tus secretos sucios. Cuidado. Cambio y fuera. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Aléjense! ¡Esto no tiene sentido! ¿De dónde salieron estas palomas? ¡Ah! Cuando todos los vean, estaremos arruinados. Podemos evitarlo. ¡Zid, corre! ¡Tengo una idea! Señor Snuggletooth, nosotras avisamos lo de las palomas. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Ya veo qué pasa. ¿Quieren 25 dólares por la historia, no? ¡Claro! ¡Enciende el auto! ¡No es por el dinero! ¡No transmita la historia! ¡Imposible! Eso me dará un ascenso. Bueno, y si le digo que tenemos una mejor historia, es más jugosa. Más jugosa que carne de paloma. Te escucho. ¡Uy! ¿Ya empezó? Y ahora, decepción, desenfredo. Soy Jim Sparketooth, y descubrí una impactante historia de hamburguesas, sabotaje y carne de paloma. ¿Qué tan lejos llegarán unas gemelas vengativas para poder dormir? ¡Oiga! ¿Gemelas vengativas? Este testigo lo vio todo. Me obligaron a traer palomas y fingir que estaban en las hamburguesas. Son unos monstruos. Me van a cambiar la voz, ¿no? ¿Monstruos? ¿Puedes decirlo de nuevo? Oiga, está bien, tal vez lo merecemos, pero lo importante es que todos sepan la verdad. Mi amiga y yo inventamos el rumor de las palomas. Solo queríamos dormir, pero todo fue un malentendido. Perdónenos, por favor. Ustedes son amables y nos gusta que seamos vecinos. No olviden que hacemos nuestra salsa de tomate y las hamburguesas están hechas de carne. ¡Deliciosa carne! Hay un truco para ahorrar tiempo. Lleva todos los platos de una vez. ¡Ops! Falta la salsa de queso. Aquí la tienes. Eso está pesado, ¿no? Usé un gorro con peso para fortalecer mi cuello. ¡Guau! Eso literalmente es dedicación. Siempre piensa en los clientes y en lo que podría necesitar. ¡Puro amarero! ¡No me trajo mi pan! Disculpe por la espera, señorita. Quería traerlo fresco. ¿Salsa? ¡Viertela! Creo que eso lo abarca todo. Y si llegas a encontrarte en apuros, saca las mentas gratis. Gracias por tu ayuda, Kotaro. Creo que estoy lista para mi primera mesa. ¡Hola, Director Huggins! ¡Hola, Cheryl! ¿Qué van a ordenar? ¿No vas a sacar un utensilio para anotar? No, tengo muy buena memoria. Recuerdo que luchabas por memorizar las tablas de multiplicar, pero aceptaré tu palabra. Quiero la ensalada con pollo barbecue, el aderezo a un lado y té caliente. Y yo voy a querer el dip francés y té helado con mucha azúcar, terroncito. ¡Enseguida! Ensalada con pollo barbecue, aderezo a un lado, té caliente, dip francés, té helado, mucha azúcar, terroncito. ¡Campadera! ¿Qué aderezos para ensalada tienen? Oh, déjeme llevar esta orden y enseguida vuelvo. ¿Tienen ranch? Sí. Y también tenemos blue cheese, balsámico, césar a italiano. ¿Cuál le gustaría? ¡No ordené ensalada! Solo quería saber. Muy bien. ¿Cuál era la orden de Sherry Lee Huggins? ¿Ensalada a un lado? No. ¿Granos de maíz sin aderezo? ¿Sin ensalada y aderezo extra? Me parece recordar que mucha azúcar, pero eso no puede ser. ¡Rayos! Como un gato con una sola pata en la arena. Lo siento, pero olvidé su orden. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Quieren una mente gratis? ¡Orden lista! Mesas cinco y siete. Gracias, papá. Esperen. Kotaro dijo que llevará todos los platos juntos. ¿Puedo hacer esto? Todo es cuestión de equilibrio. Como una zarigüeya comiendo batata. ¡No, no, 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 no! ¡Chú! ¡Mosca! ¡Chú! No importa, nena. Vamos por barritas de pescado a la escuela, Wilbur. Hola, mamá. Hola, Lisa. ¿Vinieron a almorzar? Sí, te deseamos que te vaya bien en tu primer día. ¿Y cómo va todo? Todo va... Nada bien. No soy buena camarera. No recuerdo las órdenes. Se me cae la comida. Y cada vez que paso junto a Scoots, quiere alguna cosa rara, como meter unos limones al microondas porque estaban fríos. No sufras, hermana mayor. Yo puedo ayudarte en tu aflicción. Francamente, me sirve como reto. No tarde nada en resolver la adivinanza del menú para humanos jóvenes. Ahora vengo. ¡Lisa María! ¿Dónde vas con mi rayador bueno? ¡Sáltate, está viendo! Por favor, fija esto a tu espalda. Son los brazos robóticos de camarera. Equilibran los platos, llevan un moledor de pimienta y varios condimentos. Y la mejor parte es que se activan con la voz, como tu smartphone. ¡Guau, Lisa! Te lo agradezco mucho. Espero que te sirvan. Y mientras, puedo pedirte un asiento alto. Lo traeré enseguida. ¿Nos traes la cuenta? Quiere pimienta enseguida. Espera, la pimienta me hace... ¡Petente, la pimienta les pica! Desea la comida picada enseguida. ¡No! ¡Ese no es un buen momento! ¡Petente, trabaja enseguida! ¡Lisa, ayúdame! ¡Abre la compuerta de atrás y... ¡Aca! 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 ¡Oh! Puedes hacer eso. Lo siento, papá. Literalmente soy una camarera terrible. Hasta con brazos robóticos. Creo que nuestro sueño de trabajar juntos nunca se hará realidad. Ay, no te des por vencida, Lori, mi amor. Y hay muchas cosas que puedes hacer aquí. ¿Sabes qué? Necesito un asistente del chef. Además, si estás aquí, conviviremos aún más. ¡Perfecto! ¿Y bien, por dónde empiezo? ¿Qué tal si le das a esas cebollas una buena picada? Yo me encargo. Tengo otra tarea. La suerte está cambiando. Pico estas cebollas. Y mis ojos me arden. ¡Au! ¡Au! ¡Toya! ¡Necesito una toalla! ¡Espera! ¡No! ¡Mi reballa especial! ¡Mi mejor amigo! Lo siento, papá. Lo siento, Kotaro. ¿Hay alguna tercera tarea que pueda intentar? No conocía a los tacos rojos. El caldo secreto de birria de rosa los hace súper rojos y súper deliciosos. ¿Puedo probar? Bueno, como somos amigos, no. Te daré cinco dólares por el taco. Creí que no tenías dinero. ¡Oh, mamma mía! Siento una fiesta de sabor en mi boca. Necesito otro. Te pago el doble. Bobby, ¿estás pensando lo que yo pienso? ¿Que tengo que comer mis tacos en el baño donde es seguro? Mi amor, tenemos una mina de oro. Podemos vender tus tacos rojos en el mercado y ganar una fortuna. ¡Hola, abuelo! Escuché tacos y dinero. ¡Te ayudo! Carl, vuelve a la bañera. ¿No necesitamos una fortuna, Héctor? ¡Pá! Por favor. Ah, si es importante para ti, podemos intentar. Rosita, gracias. Tus tacos nos darán mucho, mucho dinero. ¡Mucho, mucho dinero! ¡Mucho, mucho dinero! ¡Sí! El primer cliente. Bienvenida al mercado Casa Grande. Pruebe el nuevo producto tacos. Mabel, adivina que tengo tacos rojos. No te acerques, Anuncio Viviente. Mamá necesita mangos. ¿Por qué me habla así? Lo estamos haciendo muy mal. La gente tiene que disfrutar el aroma de los tacos. ¿Listos? Apunten y taco. Oye, consigue tus tacos. Hay muchos para ambas, por cinco dólares cada uno. Bien hecho, Roberto. Iré a hacer más. ¡Sí que sí! Lo hice bien. ¡Sí! ¡Ah, sí! Orden para Hong. ¡Soy yo! Con extra carne, extra cebollas y está extra pesado. Esto es delicioso, Héctor. Casi tan bueno como el kebab de mi tienda. Alguien está celoso. ¿Y ese olor? ¿Aquí es donde están los tacos rojos de los que todos hablan? No importa el precio. Necesito esos tacos en la panza ahora mismo. ¿Sí me disculpas? Voy a entrenar a los clientes con mi nuevo alter ego. ¡DJ Tacotron! Voy a reconocerlo. Primero me asustaban los tacos rojos, pero recuerdo las cosas rojas que me gustan. Salsa marinara, salsa de pasta, salsa de pizza, salsa frita, salsa picante. ¿Así estará todo el tiempo? Te acostumbrarás. Y olvido una importante... ¡Ah, ketchup! ¿Estás grabando? Rosa, ¿qué se siente tener a todos alabando tu cocina? Ocupada. Nunca pensé que mi comida sería de mil... De cien. Como sea, estamos tan contentos. ¡Delicioso! ¿DJ Tacotron? ¡Adelante! Cuando diga tacos, tú dices de rosa. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡De rosa! ¿Ustedes están oliendo algo asqueroso? ¡Listo! ¡Espero que tengan hambre! ¡Al fin perfeccioné mi nueva cola a la cacerola! ¡Vaya, papá! ¡Huele delicioso! Es de tus mejores sobras, cariño. ¡Esperen! ¡Olviden la salsa de pescado! ¡Hace surgir las notas de azufre! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Tírenlo antes de que traiga la salsa! Las mentiras continúan. 8 pm. Temo por el bienestar de mi familia. Es bien conocido que la verdad es la base de cualquier sociedad funcional. En tanto que la mentira solo puede llevar al caos y la ruina. Debo rectificar este problema. Un nuevo día. Bueno, hay que volver a la verdadera casa la luz. Hola, Lincoln. ¿Qué opinas de mi nuevo corte? ¿Fui a un lugar nuevo donde te cortan el cabello en menos de tres minutos o es gratis? Ah, es genial. Te ves estupenda. Es mentira. ¿No te gusta? Ay, bueno, no es tan... terrible. Él aún miente con todos los dientes. Ya, dime la verdad, Lincoln. Está bien, ya lo haré. Es el peor corte de cabello que he visto. Hay parches calvos por todas partes y parece una cola de rata atrás. Volví a darle tu regalo al abuelo. Me reí, pero no entendí. Tus historias para dormir son aburridas. Tus poemas son los peores. Valiento huele a cadáver. No recuerdo tu segundo nombre. No estaba en el trabajo. Me escondí en el cuarto de lavado a comer putin. Disculpen por la tardanza, familia. Estaba felizmente en mi ciclorrem. Bueno, ¿cuál es el menú, padre? Col con salsa de pescado debido a la demanda popular. Oigan, ¿qué les pasa? ¿Que no tienen hambre? Papá, odio decir esto, pero gracias a Lisa, no tengo elección. Esto es asqueroso y a nadie le gustó. Es súper retorcido. Huele igual que la jaula de Walt. Pero, pero la otra noche, a todos... A nadie le gustó la otra noche. Cuando te fuiste a dormir, ordenamos comida. Pues disfruten su cereal para cenar. Oye, Luan, ¿tienes algunos chistes para aligerar un poco esta cena? Bueno, ya que algunos encuentran mis chistes muy forzados, creo que no. Madre, ¿alguna anécdota de tu trabajo? Dicen que mi voz los pone nerviosos. Así que paso. ¿Qué? Ah, Lori, ¿y si nos entretienes con algún chisme jugoso? Ay, no quisiera molestar a nadie con mis historias que son tontas y eternas. ¡Ah! Yo me retiro. Perdí el apetito. Eso es falso. Tienes apetito. Bien, comeré en la habitación. No puedo creer que me dijeras eso. Supongo que tampoco les gusta mi forma de comer. Admito que no me gusta comer sola, pero aún creo que es por su bien. Mentira. No lo es. Le hago un favor a mi familia y seguro me lo agradecerán algún día. Falso. Tú ya no piensas eso. Ay, está bien, tienes razón. Este experimento ha sido un desastre. Creí que reforzar la honestidad salvaría a mi familia, pero en lugar de eso lo arruinó todo. Hablando de ironías. ¡Atención, familia! ¿Quieren, por favor, reunirse en la sala todos? ¿Ahora qué? ¿Hiciste unos lentes que detectan gases? Niño. Escuchen, quiero disculparme por someterlos a mi experimento. Aunque creo que la verdad es lo mejor. Ahora entiendo que las mentiritas blancas ayudan a mantener la armonía social. Gracias al cielo. Ay, qué alivio. ¡Sin rencores! Y sin más que decir, me dispongo a destruir las cámaras. Padre, ¿me ayudas, por favor? Solo serán 340 que retiran. ¡Ay, sí! Olvidé que las protegí con sistemas de autodefensa de grado militar. ¡Ay, no! ¿Las tendremos para siempre? Tal vez haya otra forma. Bien, ¿todos listos? ¡Comiencen! ¡Uno más uno son seis! Eso es mentira. La luna está hecha de queso azul. ¡Falso! La tierra es literalmente plana. ¡Falsificación! Mentira, falso, engaño, delirio, ficción, fábula, desinformación, prevaricación, sobrecarga del sistema. ¡Y así se hace! ¡Es una felicidad! ¡Es una felicidad! ¡Es una felicidad! ¡Es una felicidad! ¡Tantas mentiras me abrieron el apetito! ¿Quién quiere la famosa sorpresa de tinta de calamar de papá? Padre, eso suena delicioso. ¡Trabaja orden! ¡Abuelo! Justo al hombre que quería ver. Lori y yo celebraremos nuestro pizzaversario mañana. ¿Puedes cubrir mi turno? Lo siento, pero tengo que ir a la convención de grandes mercados. Este año regalarán campanillas para la puerta. ¡Oh, y claro! No quieres perdértelas. Tengo que cancelar a Lori y a la tía Frida. Estaba muy emocionada por el traje de pizza. No sea ridículo. ¡Ve con Lori! Hay muchas personas en la familia que pueden cuidar el mercado. ¿Estás seguro? ¿Qué traes puesto? ¿Qué? ¿Nunca habías visto un traje de pizza? Ahora presten atención. Cuando llegue la leche nueva, pónganla detrás de la vieja y acomódenla para que la fecha se lea fácilmente. ¡Oigan! ¡Dejen eso! Ahora, hay más que tienen que saber y todo está escrito en esta guía rápida. Mira, ya lo estoy leyendo. Suficiente. Me quedaré aquí. Bobby, vete. Vas a llegar tarde. Nosotras podemos. Sí, puedo hacer esto hasta dormido. La gente pone sus compras en el mostrador, tomo su dinero y me como un puño de dulces. ¿Qué pagarás con el descuento de empleado? ¡Adiós, Bobby! Royal Boots adelante. Red Lake City atrás. ¡Allá voy, amor! ¡Ay, no! Olvidé que tenía que decirles algo. Teléfono. Llamar. A Ronnie. ¡Me como los mocos para siempre! Hola, Bobby. ¿Qué pasa? Olvidé decirles. El baño es solo para los clientes. Tienen que comprar algo. Yo siempre los motivo a comprar papel higiénico. ¿Para eso llamaste? Bien. Creo que ya entendimos, Bobby. Adiós. ¿Ahora qué quieres? Si alguien quiere comprar nueces... Nadie quiere. Las nueces son horribles. Hola, chicos. ¿Dónde pongo estos mangos? Estoy entrenando bíceps. Gracias, Par. Déjales junto al pescado. No. No junto al pescado. Absorberán el olor a pescado. Y no dejen que Par se ejercite con la fruta. Bobby, deja de preocuparte. Si podemos. Como sea. Pensaba que podemos pedir mitad queso, mitad pepperoni. ¡No! ¡Esas nueces son muy caras! Dije queso. Ah, sí, claro. Sí, deberíamos pedir eso. ¿Qué es esto? ¿Solo una flor roja? Mi amor, necesita un ramo. N-T-N-R. La R es de ramo. Oye, Bobby, no me queda mucho tiempo. No quiero desperdiciarla. Necesito más crema. Lo siento. No volverá a pasar. Son 12 dólares por todo lo que te comiste, Mabel. Y... ¿Qué? Este mango tiene una mancha. Mejor voy por otro. Es mi turno. No, no me salten. Bobby, ¿dónde estás? Bobby, literalmente me haces esperar. Está sonando. ¡Ay! ¡Oh! ¿Saben qué? N-T-N-B. ¿Tú qué? No tardo. Vidas están en el pasillo 3. ¡Ay, no! ¡Flores! Sí, mucho mejor. Eso es un brócoli. ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! Estoy emocionado por nuestra cita. Bueno, llegó la comida. Prueba esto. Lo siento, amor. Mis gemelos de salami se desabrocharon. Ahora vuelvo. ¿Ves, Bobby? Mira este mango. Es perfecto. Ya, deja de verlo. Por tu culpa se va a pudrir. ¡Lo sabía! ¡Estás con tu otro amor en nuestro aniversario! ¡No! Mabel y yo solo somos amigos. Tal vez si fuera 50 años más joven. ¡Hablo del mercado, Bobby! ¡No! ¡Ay, Lori! ¡Lori! Ay, osito Bubu. Esto es tan romántico. Y estos tacos de pizza que hizo tu abuela están deliciosas. Gracias, amor. Yo estoy feliz de que al fin podamos celebrar nuestro pizzaversario como te lo mereces. Gracias, osito Bubu. Literalmente el mejor pizzaversario del mundo. ¡Au! Tal vez la tía Frida no debió usar comida real. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! También hice pan o chocolat, pan, suiz y croissant. ¡Guau! ¿Qué celebramos, Clyde? Sí. ¿Nos estás enmantequillando para algo? Muy bien, les diré. La razón por la que hice este brunch de celebración de la amistad es que tengo grandes noticias. Todo comenzó anoche. Clyde, ¿puedes contestar? Y por favor, ten cuidado. Ese teléfono es más antiguo que nuestros ceniceros de 1930. ¿Sí, hola? Clyde, soy la abuela Gale. Tengo buenas noticias. Mi mejor amiga, Flor Dupont, vino de la ciudad en una visita sorpresa. Actualmente es la decana de una de las mejores academias de cocina del mundo. Conozco esa academia. Es casi imposible entrar. Ni siquiera aceptaron a la reina de Inglaterra. Y, ¿sabes? He oído que su bizcocho queda reseco. Clyde, tienes que venir a visitarnos. Y trae tus pasteles también. Si Flor los prueba, estoy segura de que te aceptará. Bueno, ¿y qué pasó? Le encantó todo lo que llevé. De hecho, la decana Dupont dijo que tendré un último examen esta noche. Debo cocinarle una cena completa. Si lo logro, entraré a la academia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! Clyde, ¿qué sucede? Solo hay un pequeño detalle. La escuela está en París. ¡No! ¡Ya está pasando otra vez! Clyde nos abandona, igual que cuando Lincoln se fue a Canadá. No debemos enloquecer. No estoy 100% seguro de irme. Ella tal vez no me acepte. La comida es divina. Claro que entrarás. Los extrañaré muchísimo. Pero esta es una oportunidad increíble. Aprenderé a hacer solmenier. Concombre a la mano. Escargú. Espera, Clyde. Y si pudieras aprender a cocinar todo eso aquí, en Royal Woods, yo sé quién puede enseñarte. Así no te perderíamos. Haz la prueba, Clyde. ¿Por favor? Sí. Somos un grupo. Mesa 10 en el almuerzo. Equipo Noticias en Acción. Y debemos seguir juntos. Pero, ¿quién crees que podría enseñarme? Conozco a alguien ideal. Bonjour, Clyde. ¿Listo para cocinar comida francesa? ¡Ay, qué emoción! Ya quiero empezar. ¡Guau! Gracias, señor Laud. No tenía idea de que sabía de cocina francesa. Sigue un blog de comida francesa. Es básicamente lo mismo. Cada vez que Sheldon Embutidos transmite, yo me siento vivo. Vamos a preparar escargot. Como lo que ibas a aprender en París, Sheldon Embutidos dice que la clave de caracolear es la salsa. ¿Entiendes por qué cocinaremos caracoles? Es bueno, señor Laud. Comenzaremos por batir mantequilla. Atención. Comienza la hora del almuerzo. Ah, regreso más tarde. No, no. Aprenderás el vuelo. Siguiente paso. Agrégale ajo a eso. ¡Espera! No olvides el queso para nachos. Oh, oh. Está muy caliente. No importa. Solo agrégale hielo. Muy bien. Usted es el maestro. Hay que servir el pesto. Hay que usar la leche antes de que nos sirva. Hay que tirar las cabezas de pescado. Es hora de usar todo el chile en polvo. Batir hasta que haga espuma. ¡Listo! ¡Órdenme la ventanilla! Ah, siento estar tan ocupado. Y bueno, ¿agregaste el ajo? Oh, agregué todo lo que dijo. Los chicos lo están disfrutando ahora. Bueno, ¿qué otros chefs conocemos en Royal Woods? Chef Pat, ¿sabe algo de cocina francesa? Claro que lo sé todo. Hace años fui la chef a cargo en un yate en la Riviera Francesa. ¡Tengan! Prueben una galette de trigo sarraceno. Con nueces, suave. Entonces, ¿por qué siempre cocina hamburguesas? Porque es lo que a ustedes les gusta. Chef Pat tiene que enseñarle a Clyde todo sobre cocina francesa. O si no, se mudará a París. ¡Por favor! Piden demasiado, pero lo haré. Con una condición. Mientras yo esté con Clyde, tendrán que cuidar a mi sobrina Waffles. Si intenta morderlos, le dan un waffle. Con eso se calma. Pensé en probar esta receta de Kish, Lorraine. Está bien, pero hay que alimentar a toda la escuela. Así que hay que multiplicarlo como por 500, creo. Las matemáticas no son muy fuertes. Soy mejor en las bellas artes. Ay, muero de hambre y Waffles no comparte. ¿Tienen algún bocadillo ahí? Ay, no. Usamos demasiados huevos. Lalo, ¿qué sucede, amigo? ¡Hora de desayunar! Quien llegue primero se come los chilaquiles. ¿Chilaquiles? ¡Ándale, come, come! Buenos días, abuela. ¿Tienes prisa hoy? Sí, mija. El departamento de arriba se desocupó y como administradora del edificio debo mostrárselo a posibles inquilinos. Y mi trabajo es ayudar. Lindo cinturón, CJ. ¿El martillo es nuevo? También es un desarmador. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Tienes planes para hoy? Sí, ir al parque en patineta y practicar trucos nuevos. Suena bien. No olvides su sardo. Sí, mamá. No tienes que recordármelo. He oído suficientes historias de tu trabajo. Eso me recuerda. No creerás lo que encontramos en el estómago de un paciente ayer. Primero pensamos que era una bola de pelo, pero... ¿Sabes qué te queremos, tía? Pero estamos comiendo. Envíame los detalles. Gracias por el desayuno. Buen día, familia. El desayuno para llevar a abuela. Tengo que ir abajo para abrir el mercado. Gracias, mi hijo. Qué buen nieto eres. Dejas que tu abuelo se relaje y disfrute su café. Gracias, abuela. Espera, Bobby. Tu delantal. Gracias, hermana. Espera, primo. Me necesitas para supervisar. ¡Ah, mío! Mejor suerte la próxima. Sí, señor Scully. Abriré el departamento ahora mismo. Creo que hoy vamos a recibir muchas solicitudes. Abuela, tus llaves. Claro, me aseguraré de tenerlo listo. Ay, por fin comeré. De verdad tienes mucha hambre, ¿no? Cometelo. Compraré algo de camino al parque. No le digas a la abuela. Filetes Salisbury los domingos. Albondigas los lunes. Pavo los martes. Winner's Nietzsche los miércoles. Goulash los jueves. Pescado frito los viernes. Y Zucotage los sábados. Luego se repite semana tras semana tras semana. Ahora, si me disculpan, debo bajar a cenar. ¿Winner's Nietzsche? No es por presumir, pero sabe exactamente igual que el del miércoles pasado. Tengo esa receta dominada. Sí. ¿Qué es esto? ¿Basta? Alguien, por favor, explique por qué llevo puesto mi goulash. Fuimos nosotros. Saboteamos la cena para que ordenaras pizza. Lo lamentamos mucho, pero comer las mismas cenas una y otra vez nos estaba volviendo locos. No tienen idea de lo difícil que es cocinar siete comidas nutritivas a la semana para trece personas con un presupuesto. Yo creo que su padre hace un muy buen trabajo. Oh, gracias por decirlo. Lo entenderán algún día cuando tengan que cocinar para su propia familia. ¿Cocinar para nuestra familia? ¡Eso es! Déjenos hacer la cena mañana. Tenemos muchas ideas. Papá descansará. Haremos algo delicioso y les mostraremos que no es tan difícil cambiar el menú. Bien por mí. Oh, podríamos usar esta cebolla. No lo olviden. Esto significa más que solo la cena de esta noche. Este queso a la plancha tiene que cambiar corazones y mentes. ¿Queso a la plancha? Yo quiero hacer un pastel. No comeré pastel en la cena. Literalmente reventaría. Hagamos un pan de carne. Es el favorito de Mick Swagger. Escuchen, lo tengo. ¡Hagamos goulash! Hicimos todo esto para no tener que comer goulash. Y ahora lo extraño. ¿Puedo sugerir algo más sofisticado? Tal vez vichisuas. Ah, necesitamos combustible. Haré unos licuados de proteínas. Tu cerebro está licuado si crees que beberé ese vómito. Espera, ¿podemos beber vómito? Yo quiero despojarme como Mick Swagger, Lincoln. Chicos, chicos, basta. Haremos una combinación. Todos harán su propio platillo. ¡Qué gran idea! Así no tendremos por qué pelear. ¡Es mío! ¡Lo necesito para mis huevos revueltos! Bueno, yo lo necesito para mis huevos a la diabla. ¿Te revuelvo las ideas? ¿Entiendes? Literalmente. ¡Vichisuas! ¡Lidia! ¡Ah! ¡Mi pastel! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Todo está bien allá? ¡Sí! ¡Sí! Bien, su mamá y yo ya tenemos hambre. Estamos esperando para hincarle el diente. Chicos, no tenemos nada. El fracaso no es una opción. Tenemos que servirles algo o comeremos las mismas cenas para siempre. ¡Oh! ¡Guau! ¡Hicieron! ¡Papas! ¡Chinoa! ¡Pavo! ¡Pollo! ¡Albóndigas! ¡Boloñez! ¡Betún! ¡Cereal! ¡Goulash! ¡Vómito! Bien, buen provecho. ¡Está! ¡Sabe horrible! ¡Qué es eso! ¡Mamá! ¡No puedo sentir mi lengua! Mamá, papá, lo sentimos. Ustedes tenían razón. Cocinar para tantas personas es una pesadilla. No volveremos a quejarnos de su comida. Bueno, es una pesadilla. Es difícil cocinar. Yo no haré esa promesa. Ahora que ya aprendimos nuestra lección... ¿Podemos ordenar pizza? ¡Sí! ¡Betún! 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 Lo siento, el presupuesto para comida de esta semana se agotó. ¿Entonces no vamos a cenar? ¡Tontería! ¡La necesidad es la madre del ingenio! ¡A la cocina! Bien, ¿qué nos queda? Tengo un frasco de aceitunas. Esta cuchara aún tiene un poco de mostaza. Yo tengo trozos de barras energéticas. Y yo tengo una delicia. ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ah, esa clase de delicia! Aceitunas. Pimienta. La sartén. La otra mitad de la sartén. Cinta. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué estás haciendo, papá? No estoy seguro, pero lo llamaremos Casa Loud a la cacerola. ¡Uy! Tengo la ropa perfecta para eso. Cariño, estuvo delicioso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Por día de la semana. ¡Se ve deliciosa! Muero de hambre y me duele todo el cuerpo. Lo que pones en tu cuerpo la noche antes del examen es crucial. Un estudio dice que dejar la carne, los lácteos y harina, sin duda, mejorará tus calificaciones. Sí. Olvidé los frijoles. Definitivamente no puedes comerlos. Oye, perdiste tu privilegio de torta, señor. Oye, papá, creo que necesitamos otro carrito porque esta me hará llorar. Pídenlo por pepinillo. ¿Entendiste, Lola? En vez de decir por favorcillo, dije pídenlo por pepinillo. Ay, lo entiendo. Si me necesitan, estaré en la zona de pastas. Atención, clientes. Por favor, disculpen esta linda erupción. Y prepárense para una lua broma. Fui a la tienda por un poco de pan. Como lo vi, los frijoles nos dan. Agradezcan que no escucharon la canción en la carnicería. Yo la escuché. Oye, papá, ¿qué le dijo el ojo izquierdo al ojo derecho? Tan cerquita y no te veo. Esos son ojos. ¿Todo bien atrás, cariño? Estás un poco seria. Estoy bien. ¿Te ayudo a quitarte el cinturón, Lola? Puedo hacerlo sola. De hecho, no puedo. Hola, cielo. Toma, traje tu pasta. También traje coditos de trigo por si quieres hacerte unos pendientes. Pendientes, café. No, gracias. No, no. Mi papá tenía sus favoritos y eso me hacía enojar. Oye, papá, ¿listo para hacer un poco de repostería conmigo? Oh, creo que tenía otros planes. Eso significa que lo tendré que hacer solito. Esto no puede ser. No puedo creer que le hice lo mismo a Lola. Cambiaré el paradigma. Bueno, sé que pensarás en algo, pero por favor no le compres otro pony. Eso no funcionó. Hola, linda. ¿Estás ocupada? Es que me encontré estos hermosos vestidos de princesa en una tienda y pues yo pensé... ¡Ah! ¿Es mi color? ¡Claro! Rosa pastel. Pero oye, tengo más. ¡Ah! ¡Pendientes que se pegan! ¡Gracias, papi! ¡Un beso! ¡Guau! ¿En serio me quedo? ¡Te lo dije! ¡Laja, Rupi! ¿Listo para otro episodio de Guerra de Belleza Carcelera? ¡Obvio que sí! Quiero saber qué talento mostrará la pequeña Lichos. ¡Pa, pa, pa! Muy bien hecho, papayito. Ahora mis hijos saben que no tengo favorito. ¡Ah! ¡Hiciste mis favoritos! ¿Ya? Sí, Lomo Estrogano, mi favorito. ¿Lo, lo es? Sí, papá. ¿Sabes qué le digo? ¡Estrogano frito! ¡Qué gracioso, linda! ¡Esto no puede ser! Si hago la comida favorita de Luan, nosotros creerán que es mi favorita y volveremos al inicio. Cambiaré el paradigma. ¡Niños, la cena está lista! ¡Disfruten, chicos! Guau, papá, ¿hiciste 11 platos diferentes? Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Solo quería hacer algo especial, así que hice el favorito de cada uno. ¿Hasta mis gusanos al gratin? ¡Ah, claro! ¡Qué rico! Ah, hermana, ¿te importaría comer eso en otra locación, como en la cochera? No, si me siento junto a Lisa, creerán que es mi favorita. Ah, bueno, hoy me sentaré en la esquina, así puedo verlos y escucharlos a todos por igual. ¡Au! ¡Ay, no! Te mordiste el dedo, no te preocupes, cariño, papi arreglará tu ouchi. Aquí voy. Pero no eres la única por la que se preocupa tu papi. Tengo besitos para todos. El tuyo, el tuyo, el tuyo, uno más. Yo creo que no quieres hacer eso. Me estuve picando la nariz. Bueno, guardaré tu beso aquí. ¿Te sientes bien, papá? Sí, mejor que nunca. ¿Cómo estuvo tu día, cariño? Suspiro. Bien. Acabé una fosa. Pensé en meterme en ella. Un momento. Bueno, ¿cómo va el día de todos? No solo el de Lucy, pero bueno, también el de Lucy. ¿Y quién empieza? Ya sé, sacaremos un número del sombrero. ¿Y quién lo sacará primero? Bueno, sacaremos otro número de otro sombrero para resolverlo. ¡Ay, muy bien! Oye, ¿y quién empezará en el segundo sombrero? Ha estado en nuestra familia por generaciones. Y ahora es momento de pasarles la receta a ustedes dos para que hagan vao para la Feria de la Cultura China de hoy. Mis pequeñitas harán su primer pan. ¡Ay, papá! Sí, demasiado relleno. Adelaide, te falta relleno. Cada aleta necesita ocho líneas de la suerte. No siete, no nueve, solo ocho. No creo que importe cuántas... ¡Te importa! Este baos salvó el pueblo de nuestros ancestros. Por eso tenemos que hacerlos perfectos. En especial porque quiero ganarle al puesto de Zonks y de Mike Liu. ¡Listo! ¡Terminé! ¡Se ve hermoso! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo también! ¡Perfectos! ¡Bien hecho, niñas! ¡Sí! ¡Dale, Marcel! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Ya, dejó! ¡Festejemos luego! Tengo que ir al parque a encontrar el mejor lugar antes de que Mike Liu llegue. Ah, y quiero que hagan ochocientos baos como estos dos. Gracias. Parece que dijo ochocientos. Eso dije. Y ya van tarde. Las espero en el parque. Pero tardamos años haciendo dos. A este ritmo tendremos la edad de papá para cuando terminemos. ¡Tiene que haber otra forma! ¡Eso es! ¿Segura de que papá aceptará que tomáramos un atajo como este? ¡No hay que decirle! ¡Casi perfecto! ¡Más velocidad! ¡Despacio! ¡Rápido! ¡Oigan! ¡Se está retrasando! ¡Cuidado! ¡Estás inminente! ¡Peligro! 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 ¡Robot! ¿Estás bien? ¡Despine bien! ¡Lo bueno! ¡Terminamos! ¡Muy bien! Le diré a Lucy que su vestido de funeral regresó de la lavandería a Luna, que puedo llevarla al ensayo esta noche. Y debo recordarle a Lola que no puede ver televisión hasta que termine la tarea. ¡Todo eso! ¡Oh! ¡Hola, Lori! Un segundo, papá. ¡Ah, cariño! ¡Justo les hablé de eso! ¿No puedes dejar esa cosa? Escucha. Lucy dice... Gracias. Justo a tiempo para el sepelio. Luna dice... ¡Excelente! Y Lola... Papá dice que hagas tu tarea. ¿Te hiciste cargo de mi lista de tareas? ¿Cómo pudiste hacerlo? Con mensajes de texto. Literalmente puedes tener millones de conversaciones a la vez. Podría ser muy útil para alguien con 11 hijos. ¡Ah! ¡Espera! Si yo quisiera hacer un texto... ¿Cómo podría hacerlo? ¡Es muy sencillo! Solo lo escribes. Saca tu teléfono. Mándame un texto. Ah... ¿Dónde? ¡Aquí! Solo di hola. ¡Oh! Lo borré. Querida Lori, espero que este mensaje de texto te llegue bien. No, papá. MLNL. Significa muy largo. No lo leí. Y esa clase de abreviaturas hace que sea divertido textear. ¡Uh! Probaré. S-B-C-Y-Q-A-M. ¿Quiere decir...? Suena bien, cariño. Ya quiero aprender más. Ah... Trabajaremos en eso. Oigan, tengo un hambre de lobo. ¿Qué hace que papá se tarde tanto? Eh... Saludos a mi nuevo espectador de Suecia. O debo decir, Balcomen. ¡Ja, ja! ¡Al programa en vivo de la cocina internacional de Lincoln, el Chef Loud! Hoy prepararemos pizza. Ah, no lo pueden ver. Hoy prepararemos pizza. ¡Listo! Prepárense para un festín, familia. ¡No tan rápido! Es un festín para sus ojos. Comeremos después de que le tome fotos para Swifty Pick. Mejor tomo varias por si acaso. ¡Ah! ¡No puedo subir estas! ¡Son muy malas! ¡Comenzaré de nuevo! ¡Ah!